Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. Zayda y Marcial se conocieron cuando ella era cobradora de un bus y Marcial era el chofer del mismo bus, de un bus público. Ellos se enamoraron y luego tuvieron una hija que hoy tiene ocho años. ¿Pero cuál es el problema el día de hoy? Bueno, lo que dice Zayda es que es Carmen, la actual pareja de Marcial, la que evita que Marcial sea un buen papá con su hija. Y además lo que dice es que Marcial se ha dedicado a tener hijos con Carmen y por eso él es un papá irresponsable con su hija. Pero Marcial, cuando el equipo de investigación lo ha llamado, ha dicho, no entiendo qué le está pasando a Zayda y no sé por qué me invitan al programa si se supone que ella y yo tenemos una buena relación. Algo está pasando el día de hoy y esta historia hoy tendrá un final, por supuesto, por una niña de ocho años que no tiene la culpa. De nada, comencemos de una vez. Bienvenida Zayda, adelante por favor, que ingrese Zayda. Buenas noches, Andrea. Hola Zayda, ¿cómo estás? Mucho gusto, Andrea. Gracias por venir, el gusto es mío. O sea que te comunicaste con nosotros a través del WhatsApp. Sí. Que está apareciendo en las pantallas, ¿se comunicaron contigo rápidamente? Sí, inmediatamente se llegaron a comunicar conmigo. Ahora cuéntame, ¿qué es lo que está pasando con Marcial? Bueno, más vengo por el derecho de mi hija. Estás un poco nerviosa, ¿no? Sí. A ver, ¿qué ingresa el paramédico? No, yo entiendo, yo entiendo que no es fácil venir al programa, las luces, de alguna manera todo te puede abrumar y sobre todo el problema que debes tener. Pero siéntete en confianza. Gracias. Ahora sí, cuéntame. Ya, este, vengo por mi hija de ocho años, ¿no? Lo cual, este, lamentablemente yo soy una persona demasiado buena, ¿ya? El padre de mi hija me da una mensualidad, lo cual para mí no es justo. No es justo y aparte de eso me indigna y me da tanta rabia porque hoy en día va a tener otro hijo más. Y creo que si no puede con mi hija, porque siempre que yo le pido que sea un poco más consciente con mi hija en poder darle la mensualidad un poco más de lo que tendría que serlo, él me sale que no tengo, es a mis posibilidades, es lo que me alcanza, no te puedo dar más, tengo gastos. Bueno, yo traté de saberle entender, pero... Todo lo que tú me has contado es lo que te da rabia. Sí. ¿Y qué es lo que te duele? Me duele que hoy en día mi hija a los ocho años, este, se siente emocionalmente, se siente mal. Porque como ella para más conmigo, vive conmigo, yo soy la que estoy ahí haciendo el papel de madre y padre, cuando se enferma, cuando tiene que ir al colegio, estoy ahí, siempre. En los estudios estoy como mamá y papá apoyando. ¿Y él? Él tiene una pareja actual. Carmen. Carmen, exacto, Carmen. Lo cual la señora vive, ¿no? Vive su mundo feliz, pero no se ponen a pensar en mi niña, pues más que todo él. Porque él no le da lugar como una hija, no le da. Porque si él estaría perenne, llamando, preguntando, hablando por ella o llamándome, pese a lo que yo, yo como mujer y como madre, muchas oportunidades, yo llamaba a él. Él no. Él no. ¿Tú lo quisiste mucho, lo amaste? Sí, en su momento sí lo llegué a amar. Tú sabes que hay unas fotos, yo quiero que ustedes vean estas imágenes, porque ustedes han estado ocho años juntos, más o menos. No, cuatro años. ¿Cuatro años? Ajá, cuatro años. Vamos a ver las imágenes. ¡Suscríbete al canal! Cuando uno se enamora, tiene la ilusión de formar una familia, que esta historia de amor dure para toda la vida, para siempre, ¿no? Pero lamentablemente no es así a veces. ¿Qué pasó entre ustedes? De mi relación, fue una relación muy bonita. No puedo decir que tuve una relación en problemas. Todo a un inicio era muy lindo, pero ya para el cuarto año hubo problemas que no estuvimos de acuerdo. Más claro, por la comunicación. ¿Y por qué no se pudo solucionar? Lamentablemente, así lo voy a decir, Marcial era pues mamitis, mamitis. Y en ese entonces, el problema se surgió uno por su mamá y otro por lo que él había adquirido un carro. Entonces, ¿te separaste amándolo? Claro. Ah, qué pena. Sí, me separé prácticamente amando porque... Qué triste, ¿no? Sí, porque yo sufrí mucho por él. En su momento yo sufrí muchísimo por él. A ver, ¿qué ingresa Marcial? Vamos a conocer a Marcial de una vez. Tú sabes que Marcial no entiende por qué está aquí el día de hoy. El equipo de investigación nos ha dicho... Marcial ha dicho, ¿por qué me están...? Buenas noches, Andrea. ¿Por qué me están invitando al programa? ¿Cómo estás, Marcial? Te has sorprendido. ¿Se llevan bien ustedes? ¿Pueden saludarse? Sí. ¿Cómo estás? Hola, Marcial. ¿Cómo estás, le dice? ¿Cómo le vas a decir cómo estás? Es una mujer con la que has estado cuatro años de tu vida. Claro. Lo que pasa, Andrea, a mí me sorprende. ¿Qué te sorprende? A mí me sorprendió desde el primer día que se fue la señorita Gis. Claro, nuestra investigadora. Investigadora. Como digo, yo le comenté a ella... Aquí todas las historias... Perdón, Marcial, pero quiero decirles a ustedes que nos están viendo. Aquí todas las historias son reales. Por eso siempre... A ver, nosotros tenemos un número de WhatsApp que está saliendo ahí en la pantalla. Nos llaman por teléfono la persona que quiere venir aquí a contar una historia y luego el equipo de investigación busca el otro lado de la historia, que en este caso es Marcial. Todo es real. Y, Marcial, ¿te sorprendiste? La verdad que estoy sorprendido, Andrea. La verdad que no me esperaba esto. La verdad que todo es sorpresa para mí cuando llega la señorita Gis a decirme de parte de una pensión y de parte de una hija que yo voy a tener. O un hijo, digamos. Pero, Andrea, yo le digo a la Zayda qué cosa le incomoda a ella. O sea, qué cosa le molesta si yo puedo ser feliz. Marcial, tú eres bien fresco. Yo en ningún momento me entremeto en su relación de ella y ella tampoco tiene el derecho de meterse en su relación. Es que yo no me meto en tu relación. Me meto por mi hija. Vengo por ella, no vengo por mí. Yo a mi hija la estoy pasando. ¿Y tú crees que pasar para lo que hoy en día pasa es lo más justo y consciente para tu hija? Es exactamente lo que tú dices. Hoy en día la situación para todos, Zayda, está de lo peor. Está de lo peor. Y ahora yo tengo una pregunta. Si tú dices que la situación está de lo peor, Marcial, ¿por qué haces más hijos? Porque hoy en día... Pero eso no te tiene que incumbrir, Zayda. Me tiene que incumbrir porque tú te justificas. Si yo tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a tener, así sea, dos, tres, cuatro, cinco... Claro, tú mismo lo he dicho. Pero aquí nada de lo que tienes que interesar. Me interesa, es lo que tú me das para mi hija. Pero ¿por qué te vas a tener que interesar? Porque no me estás cumpliendo como debes... Estoy cumpliendo con mi hija. ¿De qué manera cumples? ¿Cuánto cumples mensualmente? Desde el momento que yo te he dicho, Zayda, voy a cumplir con mi hija desde el momento que tú te le trajiste. Ya. ¿Cómo fue? Y tú sabes... A ver, si eres tan hombre, estamos, como dice, que muchas personas nos están viendo... Todo lo bien he sido hombre, Zayda. ¿Has sido hombre? Por eso estoy dando la cara, estoy acá, para ponerte en claro las cosas. Ya, ponme claro. De repente, Andrea no está enterado, como siempre he sido fanático de su programa, y siempre he visto su programa, y lo agradezco, más bien... Y les agradezco a ustedes la confianza. ...que a tanta gente has apoyado de mil maneras. Entonces, de ese lado yo te agradezco. Y esa es la idea del día de hoy, ¿ah? El día de hoy, lo que vamos a hacer es llegar a una solución. Yo no quiero que ustedes salgan peleados, esa no es la idea, que salgan conflictuados. No, no quiero eso. Yo, Andrea, yo no tengo por qué pelearme con la señora. Pero ella está molesta por algo. No tengo por qué yo. Yo no le llevo rencor, no le llevo. Mira, yo contigo no tengo ningún problema... Yo a mi hija le amo mucho y ella mismo sabe. ...respecto a mi relación marcial. El vínculo que yo tengo con mi hija es de los bonitos que yo tengo. A ver, ¿estás seguro? Y a poco tiempo que yo pueda estar con mi hija, o los días que yo voy a recogerlo, tengo un bonito... Dame un segundo, Marcial. Dame un segundo, Zayda, porque ¿saben qué? Esta es una historia bastante común. Y muchas personas, muchos de ustedes que están viendo esta historia, seguramente se sienten reflejados o con lo que está diciendo Zayda o con lo que está diciendo Marcial. Yo siempre les digo algo. A ver, los seres humanos no somos ni buenos ni malos. Esta es una historia que el día de hoy tendría una solución. Evidentemente, por un lado Marcial dice, ¿a ti qué te importa si es que yo tengo una familia, tres, cuatro, cinco hijos? ¿Por qué te molesta si esa es mi vida? Y por el otro lado también está Zayda, que seguramente representa a muchas mujeres, a muchas de ustedes, y dice, no, no, yo no vengo aquí a defenderme. Yo vengo aquí a defender a mi hija, a luchar por los derechos de mi hija. Y me parece injusto que tú tengas más hijos, no le pases la pensión que mi hija merece y que además está sintiendo que no tiene una buena comunicación, que tú no tienes una buena comunicación con tu hija por Carmen. Ella cree que Carmen es aquí el problema. Esta Carmen, que ingrese Carmen, por favor. Esa es mentira. No, esa es mentira, Andrea, porque yo te digo, yo tengo una buena comunicación con mi hija. Inclusive yo tengo chat. Contigo. El último día que yo hice chat conmigo. Esta Carmen justo entrando, que ingrese Carmen. Contigo, pero con la señora no, porque bien claro yo te lo dije. ¿Qué es el problema con Carmen? Andrea, lo que pasa es que acá el papá de mi hija, Marcial. Sí le digo, por respeto, el papá de mi hija, en su momento, como dice, todos tenemos errores. Todos tenemos errores en la vida. Quizás él cometió al igual que yo. ¿Qué errores? Pero él no se dio cuenta que cuando... Hola, Carla, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a usted. Gracias a ti. Siéntate al lado de Marcial. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes juntos? Marcial, siéntate en tu sitio. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Cinco años ya vamos. Cinco años juntos. ¿Están enamorados ustedes? Sí, nos amamos, nos queremos. Bueno, bueno, dilo con un poco más de fuerza, ¿no? Vá, que convénceme, convénceme. ¿Cómo me va a decir, estás enamorado de Carmen? Sí. Ay, Marcial. Yo me muero. Justo le pregunto al hombre con el que estoy cinco años, me dice, sí. Es que él no está enamorado. ¿Cómo vas a saber? No va a estar enamorado. Porque sabe, le digo una cosa, porque si él estaría enamorado así delante de la Carmen, le digo, él no me hubiera estado último, porque yo tengo mi pareja actual, ¿ya? Lo cual yo he estado teniendo, y él sabe, porque yo con él, como quien decir, yo le conté a él mis problemas que yo estaba teniendo. ¿Con tu pareja? Con mi pareja actual. ¿Actual? ¿Se convirtió en tu confidente? Exacto, porque yo, como le voy a decir, yo con él tuve una hermosa relación. Claro. Yo no puedo decir algo que no es. Tuve una hermosa relación, pero cuando él supo de mis problemas que yo tenía... ¿Cuándo fue? Fue, si no me equivoco, este año. Ajá. Este año fue. Le comenté los problemas que yo tenía, de lo cual había tenido un distanciamiento con el papá de mi hija, de la última. ¿Ya? Y él a mí, desde ese momento, desde ese momento, él me decía a mí, este, ¿cuándo nos encontramos? Vamos, vamos a salir, ven, nos vamos a encontrar. ¿Encontrar para qué? Eso es lo que yo decía, pero como papá, vamos a salir, algo, y con la bebé más, pero una mujer, uno se da cuenta. Tú me estás diciendo que él te proponía para estar nuevamente juntos, para salir juntos como pareja. Y sí me lo ha dicho en una oportunidad. ¿Cuándo te lo ha dicho? Hace cuatro meses, cuatro o cinco meses atrás, si no me equivoco, hasta él mismo. Y no dijo no, porque yo soy una persona que a mí me gusta decir la verdad, Marcial. Tú me dijiste todavía... Hemos quedado bien claro que si podemos salir. No, 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 déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar, no, 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 déjame terminar, yo te voy a respetar, que tú hables. Y siempre te lo he aclarado, yo te he dicho, Zayda, no conjuntas, no conjuntas. Yo no confundo porque último yo le dije a mi pareja, le dije lo que estaba pasando, porque él todavía me dijo, pero yo tendría una oportunidad, así él me dijo. Hoy en día la situación para todos, Zayda, está de lo peor. Está de lo peor, y ahora yo te hago una pregunta. Si tú dices que la situación está de lo peor, Marcial, ¿por qué haces más hijos? Porque hoy en día... Pero eso no te tiene que incumbrir, Zayda. Me tiene que incumbrir porque tú te justificas. Si yo tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a tener, así sea, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero aquí la vez tienes que interesar. Me interesa, es lo que tú me das para mi hija. ¿Por qué te vas a tener que interesar? Porque no me estás cumpliendo como debes. Estoy cumpliendo con mi hija. ¿De qué manera cumples? ¿Cuánto cumples mensualmente? Desde el momento que yo te he dicho, Zayda, voy a cumplir con mi hija desde el momento que tú te le trajiste. ¿Cómo fue? A ver, si eres tan hombre, estamos, como dice, que muchas personas nos están viendo. Toda la vez he sido hombre, Zayda. ¿Ha sido hombre? Por eso estoy dando la cara, estoy acá, para ponerte en claro las cosas. De repente, Andrea no está enterado, como siempre he sido fanático de su programa, y siempre he visto su programa, y lo agradezco, más bien, que a tanta gente has apoyado de mil maneras. Entonces, de ese lado yo te agradezco. Y esa es la idea del día de hoy, ¿ah? El día de hoy, lo que vamos a hacer es llegar a una solución. Yo no quiero que ustedes salgan peleados, esa no es la idea, que salgan conflictuados, no, no quiero eso. Yo, Andrea, yo no tengo por qué pelearme con la señora. Pero ella está molesta por algo. No tengo por qué yo, yo no le llevo rencor, no le llevo odio. Mira, yo contigo no tengo ningún problema respecto a mi relación, Marcial. El vínculo que yo tengo con mi hija es de lo bonito que yo tengo. A ver, ¿estás seguro? El poco tiempo que yo pueda estar con mi hija, o los días que yo voy a recogerlo, tengo un bonito bien. Dame un segundo, Marcial, dame un segundo, Zayda, porque ¿saben qué? Esta es una historia bastante común, y muchas personas, muchos de ustedes que están viendo esta historia, seguramente se sienten reflejados, o con lo que está diciendo Zayda, o con lo que está diciendo Marcial. Yo siempre les digo algo, a ver, los seres humanos no somos ni buenos ni malos. Esta es una historia que el día de hoy tendría una solución. Evidentemente, por un lado Marcial dice, ¿a ti qué te importa si es que yo tengo una familia, tres, cuatro, cinco hijos? ¿Por qué te molesta si esa es mi vida? Y por el otro lado, también está Zayda, que seguramente representa a muchas mujeres, a muchas de ustedes, y dice, no, no, yo no vengo aquí a defenderme. Yo vengo aquí a defender a mi hija, a luchar por los derechos de mi hija, y me parece injusto que tú tengas más hijos, no le pases la pensión que mi hija merece, y que además está sintiendo que no tiene una buena comunicación, que tú no tienes una buena comunicación con tu hija por Carmen. Ella cree que Carmen es aquí el problema, está Carmen, que ingrese Carmen, por favor. Esa es mentira. Esa es mentira, Andrea, porque yo te digo, yo tengo una buena comunicación con mi hija, inclusive yo tengo charla. Contigo. El último día que yo hice un charla con mi hija. Está Carmen justo entrando, que ingrese Carmen. Contigo, pero con la señora no, porque bien claro yo te lo dije. Pero ¿cuál es el problema con Carmen? Andrea, lo que pasa que acá, el papá de mi hija, Marcial. Con respeto, el papá de mi hija, en su momento, como dice, todos tenemos errores, todos tenemos errores en la vida. Quizás él cometió al igual que yo, pero él no se dio cuenta que cuando... Hola, Carla, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a usted, muy bien. Gracias a ti. Siéntate al lado de Marcial. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes juntos? Marcial, siéntate en tu sitio. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Cinco años ya vamos. Cinco años juntos. ¿Están enamorados ustedes? Sí, nos amamos, nos queremos. Bueno, bueno, dilo con un poco más de fuerza, ¿no? Vá, convénceme, convénceme. ¿Cómo me va a decir, estás enamorado de Carmen? Ay, Marcial. Yo me muero. Si justo le pregunto al hombre con el que estoy cinco años, me dice, sí. Es que él no está enamorado. ¿Cómo vas a saber? No va a estar enamorado, porque sabe, le digo una cosa, porque si él estaría enamorado así delante de la Carmen, le digo, él no me hubiera estado último, porque yo tengo mi pareja actual, ¿ya? Lo cual yo he estado teniendo, y él sabe, porque yo con él, como quien decir, yo le conté a él mis problemas que yo estaba teniendo. ¿Con tu pareja? Con mi pareja actual. Se convirtió en tu confidente. Exacto, porque yo como le voy a decir, yo con él tuve una hermosa relación. Yo no puedo decir algo que no es. Tuve una hermosa relación, pero cuando él supo de mis problemas que yo tenía. ¿Cuándo fue? Fue, si no me equivoco, este año. Ajá, este año fue. Le comenté los problemas que yo tenía, de lo cual había tenido un distanciamiento con el papá de mi hija. De la última. ¿Ya? Y él a mí, desde ese momento, desde ese momento, él me decía a mí, este, ¿cuándo nos encontramos? Vamos a salir, ven, nos vamos a encontrar. ¿Encontrar para qué? Eso es lo que yo decía, pero como papá, vamos a salir a algo. Y con la bebé más, pero una mujer, uno se da cuenta. Tú me estás diciendo que él te proponía para estar nuevamente juntos, para salir juntos como padre. Y sí me lo ha dicho en una oportunidad. ¿Cuándo te lo ha dicho? Hace cuatro meses, cuatro o cinco meses atrás, si no me equivoco, hasta él mismo. Y no dijo no, porque yo soy una persona que a mí me gusta decir la verdad, Marcial. Tú me dijiste todavía. Hemos quedado bien claro que si podemos salir, no por eso es que tú te estás haciendo al extremo. No, 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 porque yo no tengo ninguna intención y siempre te lo he aclarado. Yo te he dicho, Zayda, no conjuntas, no conjuntas. Yo no confundo, porque último yo le dije a mi pareja, le dije lo que estaba pasando. Porque él todavía me dijo, pero yo tendría una oportunidad, así él me dijo, y no me digas que no usaste esa palabra. Miénteme en mi cara delante de Andrea, que tú me dijiste eso. ¿Qué te voy a escuchar? A ver, ¿qué cosa? Él me dijo, sí, yo tendría una oportunidad, yo tendría una oportunidad para volver contigo. ¿Y tú qué le dijiste? Yo le dije que no. Ahora respondo, Marcial, yo quiero escuchar. No, estás equivocada. ¿Sabes por qué te digo? No, esa palabra yo nunca he utilizado contigo. ¿Estás seguro? ¿Qué es lo que te recalcó? Pues, Zayda, escúchame. Hay un Dios. Sí, yo también lo sé. A mí me parece una declaración, la verdad. No creo que más ciega o una mujer no se va a dar cuenta. Tanto acá en Yudimahuas y en Villa el sábado cuando vivía, te decía, Zayda, de repente estás confundiendo. No, 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 eso fue cuando tú viniste solo acá, cuando ella todavía no estaba acá. Yo te estoy aclarando. Marcial, ¿tú le has pedido en algún momento a Zayda regresar? ¿Le has pedido esta oportunidad este año? Para yo regresar con ella, Andréa, regresar con ella, yo ya no pensaba, porque si yo hubiera querido regresar con ella, cuando ella se ha ido a mi tierra a rogarme para yo regresar con ella, quizá lo hubiera hecho. Yo fui. ¿Cuándo? Eso fue en el año 2013, 14, 15. Ya, pero a ver, en ese entonces no existía Carmen, eso lo puedo entender, o ya existía Carmen. La verdad no sé, porque justamente el conflicto pasó por esos temas de su mamá y aparte el que no le gustaba que quería agarrar su celular. Vamos, 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 vamos a ver algo, quiero, quiero entender algo, porque aquí ustedes están hablando, están enfrascados en un tema como si ustedes no estuviesen solos. ¿Tú quisiste volver conmigo o no? ¿Tú quisiste volver conmigo? Responde él. No es que... Entonces, ¿y Carmen, Carmen aquí? Aquí no está pintada, Carmen, ¿ah? Carmen, ¿tú qué le crees a Zayda? La verdad, yo confío en él, porque yo con él ya voy a tener mi tercer hijo, y lo que la vez pasada la niña, la bebé, se fue donde nosotros, y nosotros fuimos a dejarlo, y a cierta distancia yo no llegué a la casa, no conozco la casa, yo le esperé con mis hijas, y en eso suena el celular. Y entonces la señora, usted a mí no me conoce, Zayda, ni yo a ti, y jamás hemos tenido una discusión, tú lo sabes muy bien. Sí, me conoces anteriormente. ¿Es la primera vez que se ve? Una vez, una vez, una vez cuando entraste sin derecho a nada a traer a la bebé. Ah, tú eres madre, tú eres madre, yo te hago una pregunta. Claro, yo soy mamá, yo soy mamá. ¿Y por qué no te pusiste en mi lugar cuando yo fui a rescatar a mi hija? Mira, yo, una pregunta. Yo te dije a ti algo que no te puedes pagar. ¿Qué me dijiste? ¿No te la vas a llevar a esta bebé de acá? Porque estaba con su papá. Y se fueron a la comisaría, a la fiscalía. Y yo tenía una cosa, yo tenía una cosa. ¿Quién le entregó? ¿Por qué en ese momento, si tú fueses madre, como tú dices, yo entiendo, ¿por qué el fiscal no dijo? Ya, pero no estamos hablando precisamente del tema de las niñas, estamos hablando del hoy, no del antes, estamos hablando de hoy. Tú tienes una relación de cinco años y vas por tu tercer hijo. Sí, tercer hijo. Lo que dice Saida, estoy tratando de ponerme en el lugar de las dos, porque yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo creo que los seres humanos también nos podemos equivocar. Pero lo que está diciendo Saida es, ella siente que eres tú la que se interpone para que Marcial sea un buen papá con su hija. Que eres tú la que evita, que eres tú la que entorpece una relación entre padre e hija. Y que además, y esto sí me parece delicado, estoy tratando de explicar lo que piensa Saida, porque nadie tiene derecho a decirle a nadie cuántos hijos tiene que tener. Pero para ella es, si tú no tienes dinero para poder mantener bien a mi hija, entonces, ¿por qué tienes más hijos? Y eso es lo mismo le digo yo, como ella piensa de mí. Ella también tiene tres hijos. Y mira, el primer, mira, no quisiera meterme en tu relación. No, métete, no hay ningún problema. Métete, porque si vamos a hablar hablamos todos. Yo no tengo ninguna vergüenza. Sí, ella también tiene tres hijos de papás diferentes. Está bien, yo tengo tres hijos, pero tú no sabes los motivos por los cuales fueron. Y no me llené hasta el día, yo no me llené de más hijos. Yo siento, Saida, Andrea, que la señora, la señora, que sigue enamorada, que sigue enamorada de mi pareja. ¿Quién, yo? Claro, de hecho, de hecho, porque teniendo tu compromiso, y sigues en ese plan. Si yo estaría enamorada de tu pareja, si yo estaría enamorada de tu pareja, en la primera hubiera aceptado, cuando él me dijo, vamos a encontrarnos para salir. Por favor, Saida, yo le conozco a la perfección, yo le conozco a él desde que se fue al ejército, él es promoción de mi hermano, desde los 13 años. Yo sé que ha estado contigo primera, yo sé, ¿por qué me lo contó? Tú no le vas a conocer más que yo, Saida, porque yo le conozco a él desde los 16 años, 17 años. Pero para conocer a la persona, uno nunca deja de terminar de conocerlo. Y entonces, si tú lo conozcas a 10, 20 años, no lo terminas de conocer. ¿Por qué quiere salir a nivel nacional a ver que todos te miren? A nivel nacional, yo no tengo por mí. Entonces, ya, si vienes, entonces, ¿por qué no salir a una, como dices, si él te decía a ti, sabes que vamos encontrarnos, te hubieras encontrado por el tema de la bebé. No, no era por el tema de la bebé, Carmen, no era por el tema de la bebé, Carmen, no era por el tema de la bebé, Carmen, Carmen, tú eres mujer. Te perjudicas a su trabajo, Saida. ¿Yo la perjudico? Va a tener, tiene cuatro hijos con lo que viene. ¿Y en su trabajo qué le dijeron ya? ¿Cómo le dijeron, Saida, ya lo dijeron, ya sabes que anda, soluciona tu problema. Ahora, ¿y de qué van a comer los hijos? Está diciendo, eso debes pensar tú por mi hija también. Tú eres una persona muy egoísta, solamente piensas en tu familia. No, ¿sabes por qué te levantas? Paremos un segundo, porque esta historia es bastante común. Todo el tiempo, todo el tiempo cuando ustedes me escriben a través de las redes sociales, siempre me hablan de este tema, porque es un tema bastante común. ¿A qué me refiero con esto? Una pareja se separa, luego el hombre se compromete con otra mujer, tiene una familia, la mujer también, pero siempre hay peleas por los hijos. Pero siempre, o casi siempre, ¿no? Seguramente ustedes que me están viendo dirán, yo entiendo a Saida o yo entiendo a Carmen también. Casi siempre la pelea, en la pelea, que debería ser de pronto, o en la discusión, o tratar de comunicarse, que debería ser entre papá y mamá, termina, o papá y mamá, mejor dicho. De hecho, siempre está la pareja, la pareja. ¿Por qué? Porque ustedes no se pueden llevar bien. Miren qué lindo sería, que también hay casos, qué lindo sería si es que ustedes dos tuviesen una buena relación y Carmen también contribuyera con esta relación. Como yo la encontré, para mí como madre me dolió. Claro, yo entiendo. A mí me dolió, porque yo la tuve nueve meses, yo pasé con ella los antojos, las náuseas, yo. Y para mí ella fue mi ilusión, porque yo anhelaba siempre por una hija mujer. Ella fue para mí todo. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo tres. Tres hijos. Uno mayor, luego viene tu hija, la que tienes comercial, y tienes otro. Sí, la última de tres años. Hay algo que no me está quedando claro, porque para que una pareja, y me refiero a ustedes, funcione, la ex no tendría que estar inmersa en una situación que le compete solamente a los dos. A mí me parece preocupante, y te lo digo a ti, Carmen, cuando Zayda menciona que Marcial ha querido volver, que Marcial ha querido regresar con ella, y que ella, si hubiese querido, hubiese salido con él como pareja, no como papás. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando hay celos, cuando hay cólera, o cuando hay desconfianza, eso muchas veces evita de que ustedes tres puedan tener una buena relación. Tú sientes, y yo te quiero preguntar a ti como mujer, de verdad, y te lo digo con todo respeto, ¿sientes que Zayda es una amenaza en tu vida, o no estás convencida realmente de lo que te dice Marcial? ¿Tú crees que si tú permites que de pronto ellos dos salgan juntos con la niña, con la hija que los dos tienen, de pronto no sería cierto y saldrían ellos dos juntos? ¿Tú crees que ellos podrían tener algo? ¿Desconfías? No, Andrea. No, no. ¿No le crees nada? No. ¿Por qué no le crees nada? No le creo, porque yo sé, él siempre, yo hablo con él, conversamos, él siempre me dijo que la señora siempre le manda mensajes así. ¿Tú los has visto? No. ¿Alguna vez has visto el celular y has visto si ellos dos se mandan mensajes? No, no, siempre he sido con respeto, siempre he sido con respeto. ¿Y por qué? Porque te digo algo, tú sabes que las mujeres tenemos, siéntense, ¿ah? Ya, las mujeres tenemos, siéntense, por favor. Gracias, Andrea. No, de nada. Quiero que se sientan en confianza, a ver. Porque las mujeres tenemos esta intuición, a ver, díganme si no, tenemos este olfato desarrollado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todas, algunas más que otras, pero todas, yo también lo tengo. Entonces, muchas veces cuando desconfiamos o decimos, esto no me huele bien, acá hay algo raro, la verdad es que la chuntamos, ¿ah? Pocas veces nos equivocamos. ¿Tu intuición? Es que yo nunca vi un mensaje de él, pues no puedo, no puedo yo constatar que yo vi un mensaje de él hacia la señora, ¿no? Marcial. Sí, Andrea. Carmen es el amor de tu vida, es la mujer con la que tú quieres estar. Justo miren estas fotos tan bonitas que ellos tienen. Porque cuando ya uno llega a una edad, uno puede decir, eh, con esta persona me quiero quedar. Él o ella es el gran amor de mi vida. Vamos a ver la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Familia bonita, ¿no? Marcial, ¿tú sientes que Carmen es el amor de tu vida? Sí, Andrea. ¿El gran amor de tu vida? Sí, Andrea, como digo, este... ¿La mujer con la que quieres envejecer? Eso, si Dios lo permite, Andrea. Sí, claro, y si tú también lo permites. Yo ya me escapé de un accidente que he visto en la muerte, pero ya, entonces, todo eso, sentí que ella en ese peor momento estaba conmigo. ¿Es como un agradecimiento? No, 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 como un agradecimiento, sino que el amor que yo siento por ella. Claro. Que está en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Y qué importante es eso, ¿no? Lo más importante es eso, Andrea, de que nos apoyemos mutuamente en las buenas y en las malas. Entonces, así, lo que puede haber en la mesa, así es un arroz con huevo, siempre he compartido con ella y hemos... Creo que somos de una familia humilde que nosotros venimos. No, sí te entiendo, sí te entiendo. No había nacido de la riqueza, de haber detenido todo. Yo nací así, arrastrando de la pobreza. Y eso, en eso, ella me ha hecho sentir que está de mi lado. O sea, con ella, como ella nunca me ha pedido riqueza, nunca me ha pedido grandeza. ¿Qué te pide? Amor. Qué bonito. El respeto que siempre nos vamos a tener y siempre ya hemos prometido que, si Dios quiera, para el próximo año nos casamos, porque ya se vio muy bien el hijo varón. Y mucho más feliz que me siento con ella. Qué bonito es lo que dice. Como yo siempre voy a comentar, como digo, ahorita estoy saltando de un pie, pero eso no quiere decir que yo estoy abandonando a mi hija, porque yo estoy haciendo lo más que pueda de mí para estar en mi hija. Yo espero que el día de hoy lleguemos a una solución justo por tu hija. Entonces, te voy a preguntar algo. Todo lo que ha dicho Zayda, que tú has querido volver con ella, ¿es mentira o es verdad? No, Andrea. Yo siempre le he buscado a la señora de mantener de lo mejor. No, volver con ella. Volver con ella. Tú sabes, yo te estoy hablando. Marcial, ¿estás seguro? Volver, no, Zayda. Mira, ¿estás seguro? Porque yo a mi pareja misma, yo le dije. Estoy bien seguro, Zayda. Estoy bien seguro. Dime tú que no usaste esa palabra cuando me dijiste, Zayda, yo tendría la oportunidad, si es que yo te dijera para regresar, ¿volverías conmigo? No, Zayda, no. ¿Estás seguro? Tú lo sabes perfectamente que yo te estoy ahí. Mira, yo voy a dejar en manos de Dios, Marcial. Nunca le iba a ser Zayda. No, está bien, tú mismo has dicho, nunca lo hubieras hecho, pero te lo hablaste. Pero, ¿se lo preguntaste? Lo hablaste. Un día yo sí le dije que íbamos a ir con nuestra hija para tener una buena relación de salirse con mi hija. Eso sí, yo siempre le he dicho. No, con ella, con ella. Con ella, con ella. Conmigo. Conmigo. Le dijiste, te quiero, tengo la oportunidad de volver a tu lado, me refiero como pareja. Así me lo preguntaste. Y no me digas que no. Por eso sí, no. Ya, por eso digo, yo dejo en manos de Dios todo lo que tú hables. Quiero conocer a Elena, porque aquí no nos vamos a poner de acuerdo nunca, así que yo no sé qué estarán pensando ustedes en sus casas. ¿A quién le creen? A ver, en este momento se forma como un debate, ¿no? Es la hora de la comida, la hora de la cena, y yo sé que ustedes están pensando a ver si le creen a Zayda o a Marcial. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. Tú eres la tía, pero eres como la mamá. Sí, en realidad. Muy bien sabe el Marcial. Sí, sí, lo sé. Muy bien sabe. Como yo le comenté a la gente, yo no, con ustedes yo no tengo ningún problema, has hecho. Sí, pero lo has hecho un daño a llevártelo a mi nieta. No, eso no se llama daño. Se llama amor de padre. ¿Y de madre qué? Porque, mira, te voy a decir una cosa, yo nunca quería llegar a eso. No, Marcial, tampoco, tampoco yo. ¿Sabes por qué te digo? Porque tú a la perfección le conoces qué tal de impulsiva es su hija. ¿Soy impulsiva? Impulsiva. Sí, yo la conozco, pero no llevar como a mi nieta. Para que mi hija no se quede sufriendo. A ver, acá ya no, yo quiero contarles algo, y por qué ha venido Elena. Elena es como la mamá. Sí. Prácticamente soy una mamá. Pero, denme un segundo, por favor, denme un segundo. Aquí hay algo importante y que Zayda quiere hacer el día de hoy. Sí. Bueno. ¿Dónde se coloca? Por favor. ¿Aquí? ¿Zayda acá? Yo quiero que ustedes escuchen lo que va a pasar el día de hoy. Elena, quiero que mires a tu hija, porque al final pasa ya de que no haya estado en tu vientre, tú la has criado como hija tuya y ella quiere decirte algo. O algo que hay que escribir. Bueno. Mamá, a pesar de que no eres mi madre del vientre, yo te amo mucho. Gracias por estar conmigo en todos los momentos. En los momentos de colegio, sabes muy bien que siempre me gustó jugar volei, siempre me gustó participar en la escolta. Yo sé que se decepcioné como hija, tanto con mi papá, que hoy en día no está. Sé que ustedes han querido lo mejor por mí. Yo, de repente, mi madurez, mi adolescencia, no haber sabido pensar bien las cosas, me dejé llevar por muchas cosas. De repente, las amistades, pero hoy en día yo estoy agradecida ante ti, porque siempre has estado conmigo, siempre me has dado la mano, siempre has estado conmigo en las buenas, en las malas. Me has ayudado con mis hijos, al igual que mi padre. Y yo siempre voy a llevar en mí la crianza que me llevaron ustedes. Es no mentir, es decir la verdad y, sobre todo, hacer una persona bien acomedida donde vayas. Eso creo que es uno de los valores que ustedes me enseñaron a mí y que nunca, como dicen, cuando me caiga, que me levante. Me enseñaste a lo que es trabajar. Yo te veía desde muy temprano que salías a trabajar. A las 3, 2 de la mañana te levantabas, hacías todo por mí. Y hoy en día yo lo pongo en práctica a mis hijos, sea como sea, por ellos trato de sacarme las fuerzas. Porque tú sabes, mami, a veces me tengo que callar, me tengo que callar los problemas y no decirte nada a ti, porque no quiero verte mal. Y yo quiero decirte que te amo mucho. Familia bonita, ¿no? Marcial, ¿tú sientes que Carmen es el amor de tu vida? Sí, Andrea. ¿El gran amor de tu vida? Sí, Andrea, como digo, este... ¿La mujer con la que quieres envejecer? Eso, si Dios lo permite, Andrea. Sí, claro, y si tú también lo permites. Yo ya me escapé de un accidente que he visto en la muerte, pero ya entonces... Todo eso sentí que ella en ese peor momento estaba conmigo. ¿Es como un agradecimiento? No, no, como un agradecimiento, sino que el amor que yo siento por ella. Claro. Que sea en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. ¿Y qué importante es eso, no? Lo más importante es eso, Andrea, de que nos apoyemos mutuamente en las buenas y en las malas. Así, lo que puede haber en la mesa, así es un arroz con huevo, siempre he compartido con ella. Y creo que somos de una familia humilde, que nosotros venimos. No, sí te entiendo, sí te entiendo. Yo nací así, arrastrando de la pobreza. Y eso en eso, ella me ha hecho sentir que está de mi lado. O sea, con ella, como ella nunca me ha pedido riqueza, nunca me ha pedido grandeza. ¿Qué te pide? Amor. Qué bonito. Y el respeto que siempre nos vamos a tener. Y siempre ya hemos prometido que, si Dios quiera, para el próximo año nos casamos, porque ya se vio muy bien el hijo varón. Y mucho más feliz que me siento con ella. Qué bonito es lo que dice. Como yo siempre voy a comentar, como digo, ahorita estoy saltando de un pie, pero eso no quiere decir que yo estoy abandonando a mi hija, porque yo estoy haciendo lo más que pueda de mí para estar bien con ella. Yo espero que el día de hoy lleguemos a una solución justo por tu hija. Entonces, te voy a preguntar algo. Todo lo que ha dicho Zayda, que tú has querido volver con ella, ¿es mentira o es verdad? No, Andrea. Yo siempre le he buscado a la señora de mantener de lo mejor. No, volver con ella. Volver con ella. Tú sabes, yo te estoy hablando. Marcial, ¿estás seguro? Volver, no, Zayda. Mira, ¿estás seguro? Porque yo a mi pareja misma, yo le dije. Estoy bien seguro, Zayda. Estoy bien seguro. Dime tú que no usaste esa palabra cuando me dijiste, Zayda. O sea, yo tendría la oportunidad, si es que yo te dijera para regresar, ¿volverías conmigo? No, Zayda, no. ¿Estás seguro? No, sabes perfectamente que yo... Mira, yo voy a dejar en manos de Dios, Marcial. Nunca le iba a hacer a Zayda. No, está bien, tú mismo has dicho, nunca lo hubieras hecho, pero te lo hablaste. Pero, ¿se lo preguntaste? Lo hablaste. Un día yo sí le dije que íbamos a ir con nuestra hija para tener una buena relación de salirse con mi hija. Eso sí, yo siempre le he dicho. Con ella, con ella. ¿Le dijiste, te quiero, tengo la oportunidad de volver a tu lado? Me refiero como pareja. Así me lo preguntaste. Y no me digas que no. Eso sí, no. Por eso digo, yo dejo en manos de Dios. Todo lo que tú hables... Quiero conocer a Elena, porque aquí no nos vamos a poner de acuerdo nunca, así que yo no sé qué estarán pensando ustedes en sus casas. ¿A quién le creen? A ver, en este momento se forma como un debate, ¿no? Es la hora de la comida, la hora de la cena, y yo sé que ustedes están pensando a ver si le creen a Zayda o a Marcial. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. A ver, tú eres la tía, pero eres como la mamá. Sí, en realidad. Muy bien sabe el Marcial. Sí, sí, lo sé. Muy bien sabe. Yo no me voy a pasar a la madre, verdadero. Con ustedes yo no tengo ningún problema el hecho. Sí, pero lo has hecho un daño a llevártelo a mi nieta. Eso no se llama daño. Lo hiciste, ay Dios mío. Se llama amor de padre. ¿Y de madre qué? Porque, mira, te voy a decir una cosa. Yo nunca quería llegar a eso. No, Marcial, tampoco, tampoco yo. ¿Sabes por qué te digo? Porque tú a la perfección le conoces qué tal de impulsiva es su hija. Soy impulsiva, sí. Impulsiva. Sí, yo no quise llevar a mi nieta. No se quede sufriendo. A ver, acá ya lo... Yo quiero contarles algo y por qué ha venido Elena. Elena es como la mamá. Sí. Para Zayda. Prácticamente soy una mamá. Pero, ay, denme un segundo, por favor. Denme un segundo. Aquí hay algo importante y que Zayda quiere hacer el día de hoy. Sí. Bueno. ¿Dónde se coloca? Por favor. ¿Aquí? ¿Zayda acá? Yo quiero que ustedes escuchen lo que va a pasar el día de hoy. Elena, quiero que mires a tu hija porque al final pasa ya de que no haya estado en tu vientre. Tú la has criado como hija tuya y ella quiere decirte algo, algo que ella es querida. Bueno. Mamá, a pesar de que no eres mi madre del vientre, yo te amo mucho. Gracias por estar conmigo en todos los momentos. En los momentos de colegio, sabes muy bien que siempre me gustó jugar volei, siempre me gustó participar en la escolta. Yo sé que te decepcioné como hija, tanto con mi papá que hoy en día no está. Sé que ustedes han querido lo mejor por mí. Yo, de repente, mi madurez, mi adolescencia, no haber sabido pensar bien las cosas. Me dejé llevar por muchas cosas. De repente, las amistades. pero hoy en día yo estoy agradecida ante ti porque siempre has estado conmigo, siempre me has dado la mano, siempre has estado conmigo en las buenas, en las malas. Me has ayudado con mis hijos, al igual que mi padre. Y yo siempre voy a llevar en mí la crianza que me llevaron ustedes. Es no mentir, el decir la verdad, y sobre todo, hacer una persona bien acomedida donde vayas. Eso creo que es uno de los valores que ustedes me enseñaron a mí y que nunca, como dice, cuando me caiga, que me levante. Me enseñaste a lo que es trabajar. Yo te veía desde muy temprano que salías a trabajar. A las 3, 2 de la mañana te levantabas, hacías todo por mí. Y hoy en día, yo lo pongo en práctica a mis hijos. Sea como sea, por ellos trato de sacarme las fuerzas, porque tú sabes, mami, a veces me tengo que callar, me tengo que callar los problemas y no decirte nada a ti, porque no quiero verte mal. Yo quiero decirte que te amo mucho. Discúlpame por todo, perdóname por todo lo que te hice pasar. Hoy en día entiendo que es ser madre, que es luchar día tras día por los hijos. Te agradezco por todos los valores que me has dado. Gracias, madre. Gracias. Voy a seguir hasta el día de mi muerte, voy a seguir contigo apoyando en alguna manera, aunque estoy muy, tú sabes muy bien que estoy un poco delicada y voy a seguir adelante. Y yo quiero que sigas con tus hijas adelante, con tus hijos, mayor parte, dedícate, que seas madre, que... Elena, queríamos, sabíamos que Saida quería pedirte disculpas porque ella siente, vamos a sentarte, porque ella lo que siente en este momento es que te ha decepcionado, pero que te ama profundamente. Yo creo que a veces la carta nos lleva a decir lo que sentimos, a escribir desde el corazón lo que le queremos decir a la otra persona. Creo que es un momento bonito y es un momento que además nos permite el programa, un espacio también para el perdón, un espacio para el cambio, para el volver a empezar, también para respetirse de alguna manera, pero sentir que nunca es tarde de decirle a las personas que uno ama lo que uno siente. Pero quiero decirles algo, Saida tiene una amiga y se llama Lisbeth, que ingresa Lisbeth. Hola Lisbeth, ¿cómo estás? Gracias por venir, pasa. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Uy no, la idea era que te sientes ahí, pero veo que quieres pararte acá. A ver, siéntete libre, ¿qué es lo que quieres hacer? Yo soy como la hermana, mejor amiga de Saida. ¿Ya? Yo conozco a Brita desde cuando le trae... ¿A la niña de 8 años? Porque no podemos decir el nombre porque es menor de edad. A la niña de 8 años, ¿no? Yo la conozco desde que ella le trae... ¿Tu sobrina? Prácticamente es mi sobrina, porque ella es una gran niña, no puedo decir más, porque ella es una de verdad... Si yo no tengo hija o mujeres, pero si yo hubiera querido tener una hija o mujer, hubiera sido ella. ¿Pero cuál es el problema con Marcial? Y lo que yo quiero decir y le voy a decir, Marcial, tienes una gran hija. Cuando ella ha sufrido y ha padecido las cosas, le ha traído, de verdad, le ha traído un estado de por habla a la niña. Tenía demasiada... Tenía demasiadas heridas. En eso, en eso sí me va a hacer... Ya, pero no estamos hablando del pasado. No, no, no. No estamos hablando del pasado. Hablemos de los... Ya, pero no hablemos de qué pasó hace tiempo. Sí, porque yo tengo pruebas de eso es lo que dicen, de por habla en qué sentido. Ya, pero no tenemos que hablar de eso porque no podemos hablar de eso porque estamos hablando de una menor de edad. No podemos hablar de niña. Ya, la niña, ya. Bueno, yo le voy a decir, ¿no? Ya, la niña ha venido, bueno, ¿no? A una madre no se le hace lo que hizo, llevársela y traerla. Ha sufrido, está bien. Pero acá ya, el punto aquí, Andrea, es que acá la niña ha padecido muchas, muchas cosas. Porque ella no está en un colegio ni de estado, no está en un colegio particular, los gastos, todo, prácticamente tiene ausencia. ¿Cuál es el problema con él? Porque te voy a explicar, yo te quiero decir algo, Lisbeth, el día de hoy estamos aquí para llegar a una solución, no para seguir peleando, de verdad. Yo les agradezco a ustedes la confianza y sé que por eso nos ha llamado Zayda, nos ha escrito el programa a través de este WhatsApp que ustedes ven en sus pantallas. También sé que Marcella ha pedido permiso en el trabajo. Marcella ha pedido permiso en el trabajo, le han dado permiso para que él pueda venir aquí al programa y pueda llegar a una solución. Que de verdad que eso va a depender de ustedes. Yo sé que va a ingresar el conciliador en unos minutos, pero eso depende de ustedes y tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Aquí hay tres, aquí hay tres puntos básicos. Marcial, el hecho de pasar una pensión de alimentos que sea justa, que eso lo podemos hablar con el conciliador, yo sé que la vida no es fácil, económicamente, sé que muchos de ustedes pasan por una situación difícil, sí, es difícil, pero claro, la idea es que todos queremos darle lo mejor a nuestros hijos y tú tienes cuatro hijos o vas a tener cuatro hijos porque tienes una hija con Saida y aquí yo creo que la expareja, la mamá de tu hija con la persona que tuviste una relación a la que amaste en algún momento, también ella tiene que sentir que tú amas a todos tus hijos por igual y eso pasa muchas veces, a veces uno siente que cuando el hombre se separa de la mujer, también se separa del hijo, es la sensación que uno tiene, ah bueno ya, ahora te fuiste con otra persona, tienes una nueva familia, pero ¿y tu hija qué? ¿y tu hija ahora solamente quieres a los, con los hijos que convives? Hay algunas mujeres, yo lo sé, yo lo sé porque ustedes me escriben que terminan pensando eso. Andrea, disculpe, lo que pasa, mira, hoy en día, como él dice, yo he sido siempre la de buscar a que él llame a mi hija. ¿Qué es lo que tú quieres? El doctor Roberto Miranda que ingrese por favor. ¿Qué tal doctor Roberto Miranda? ¿Cómo está? Gracias por venir. Gracias. A ver si nos ayuda a llegar una solución el día de hoy. Yo quiero saber algo, porque creo que aquí lo importante es conocer los puntos a los que quiere llegar Zayda. ¿Qué es lo que tú quieres? Que me dé lo correspondiente de la mensualidad de mi hija y que me dé en una fecha justa. Que te dé lo correspondiente y una fecha justa. A ver, lo correspondiente es muy ambiguo, doctor. De eso vamos a hablar en unos minutos. Pero a ver, que te dé el monto que te parece justo, que también tiene que ser justo para él porque no es la única responsabilidad económica que tiene. Tiene dos hijos más y aparte uno por venir. Y a ver, y que sea puntual. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque el dinero no es lo único. Exacto. Y el tiempo, darse tiempo para su hija porque él, yo lo voy a hacer bien sincera, él no es de que él le nazca. Es como quien dice cuando él quiere, se acuerda, le llama, pero llegará a esos momentos, como dice, momentos que sí, se entiende con su hija, pero ella necesita cariño de padre. Y eso, escúchame algo, y quiero que me entiendas algo, Zayda. Eso no es tan complicado. No es tan complicado cuando uno llega a una consideración con conciliación, doctor Roberto Miranda. Entonces, ¿qué es lo que propone el día de hoy? Bueno, tenemos que llegar al acuerdo del monto o la manera y forma cómo se va a cumplir esta obligación alimenticia. ¿No hay una conciliación aquí? No existe un marco conciliatorio. Ah, bueno. Entonces necesitamos justamente suscribir ese documento. Ahora, alimentos no solamente es comida, es educación, es vestido y otros detalles más que requiere la menor de acuerdo a su edad. Y también tiene usted que conocer con lo que acaba de decir Andrea, que el señor ya tiene carga familiar. Claro. Lo cual es compartida. Según la ley, los ingresos del padre o de la madre, solamente el 60% deben ser asignados en favor de los hijos. Si son tres hijos, 20% para cada uno en todo caso. Claro. Y aquí van a ser cuatro. Y aquí van a ser cuatro, entonces se tiene que dividir ese 60% entre cuatro. Eso es lo que dice la ley. Vamos a levantarnos, por favor, vamos a pararnos. Entonces hagamos algo y se los quiero preguntar a Marcial y a Zayda porque depende de ustedes. Yo les quiero proponer algo. El doctor Roberto Miranda está aquí para ayudarlos a ustedes y sobre todo para ayudar a una niña de ocho años. Lo que él les va a proponer el día de hoy es llegar a una conciliación. El monto justo, de acuerdo a lo que ha dicho el doctor Roberto Miranda el 60% del sueldo y también las visitas, el tiempo de externamiento. Es decir, para que puedas pasar tiempo con tu hija y que cumplas con los tiempos. Andrea. Es decir, lunes, miércoles y viernes. Bueno, de seis, voy a decir cualquier cosa, de seis de la mañana a seis de la tarde. No sé, yo la llevo al colegio hasta las seis de la tarde. Bueno, a cinco y cuarenta y cinco estás parado en la puerta, recoges a tu hija, no es ese el día, no estoy dando un ejemplo y luego la regresas a la hora. ¿Está bien? Me parece justo un cinquito. Incluso creo que, ¿cómo se llama? En Navidad, Año Nuevo, le tiene que comprar su ropita, lo que necesita. Pero no estamos hablando de eso porque la Navidad y el Año Nuevo también se comparten. Muchas veces lo que dicen es una Navidad contigo, una Navidad conmigo, un Año Nuevo contigo, así es, cincuenta y cincuenta. No, sí. Entonces, eso también está incluido dentro de la conciliación. ¿Están de acuerdo ustedes con conciliar, con llegar hoy día a hablar con el doctor Roberto Miranda? Yo voy a dar esa solución de una vez porque ya estamos, previamente yo, mi persona, ya está cansado. Sí, yo sé. Voy a ser un poquito breve porque cuando la señora, cuando quiere, me contesta, así por más que diga, por más que diga, cuando quiere llama, no. ¿Por qué estás aquí, Marcial? Yo le llamo y no me contesta. Porque quiero darle solución, Andrea. Eso es lo que te estamos dando. Y quiero de una vez, por todas, acabar y quedar en algo. No se diga más, doctor Roberto Miranda, hoy mismo, y eso es bueno, porque si los dos quieren llegar a una solución, que sea él y yo, que la señora no se meta. Yo qué acabo de decir, yo qué acabo de decir, yo qué acabo de decir, dame un segundo, qué acabo de decir yo, papá, mamá. ¿Quién es la mamá? Zayda. ¿Quién es el papá? Marcial. No hay más. Papá, mamá, no tía, no nadie. Papá, mamá. Listo. Y el doctor Roberto Miranda, evidentemente, que es el que va a lograr la conciliación el día de hoy. Yo les pido que se reúnan con él, pero vayan con ganas, vayan con actitud y tengan ganas ustedes de solucionar el día de hoy esta historia. Estén dispuestos a hacerlo. Yo hace tiempo he querido. Estén dispuestos a hacerlo, pero de verdad, de corazón les digo, si es que ustedes van molestos o con resentimiento, va a ser muy difícil. Si tienen todas las ganas ustedes y dicen el día de hoy, yo voy a solucionar, piensen solamente en su hija, en lo bonito que va a ser para ella y lo feliz que va a ser de ver que su papá y su mamá se ponen de acuerdo. De verdad se lo digo, se los digo y eso depende de ustedes. No, gracias a ustedes. Gracias, Lisbeth. Muchas gracias. No, gracias a ti. Chao, Saiz. Gracias por la confianza y chao, Marcial. Andrea, muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Doctor Roberto Miranda, a ver, ahí están los dos. Yo sé que usted va a lograr lo que parece imposible. Confío mucho en el doctor Roberto Miranda y lo va a hacer el día de hoy. Ahora sí, me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.